Hola amigos que tal como están sean bienvenidos a un nuevo video para el canal yo soy Efraín Mucha y el día de hoy les traigo la información con respecto a la continuidad de Jesús López en el fútbol mexicano Amigos yo estoy muy feliz porque el día de hoy estoy cumpliendo un año más de vida pero eso no es motivo para no entretenerlos con un video o más que todo para informarlos En estos momentos le diré a ustedes la actualidad de Jesús López y todo lo que deben de saber con relevancia a este jugador Chapin Y es que amigos el día de ayer por la noche surgió esta noticia importante sobre el bombazo que Jesús López dejaba de la América y se convertiría en un jugador bueno nuevo para el Necaxa Un club Necaxa un club grande para México si es grande con 98 años de historia ya que este club fue fundado el 21 de agosto de 1923 Pero ya cuenta con unos títulos en liga mexicana hablando sobre el Necaxa lo haré en un nuevo video así que te invito a que des un like y que te suscribas al canal Para yo traerte un video hablando a fondo sobre este nuevo club de Jesús el Chucho López Y esta información surgió con una primicia de ESPN y de Javier Alvisuris Prácticamente son unos grandes, bueno Javier Alvisuris es un gran periodista y ESPN Ustedes saben muy bien que es una plataforma digital muy grande con información variada de fútbol nacional, centroamericano y mexicano Amigos y Jesús el Chucho López va cedido al Necaxa ya que actualmente él cuenta con un contrato con el América Pero la liga mexicana no impide de que un jugador haya tenido participación en el mismo torneo y así se cambie de equipo pueda jugar el mismo torneo Pero este es el caso de Jesús López ya que recuerden que la jornada, la primera jornada, la jornada pasada Jesús López fue titular con el América Donde lamentablemente el América no pudo sacar una victoria Pero si sumó puntos con un empate Por esa razón Jesús López no tendrá ningún problema de debutar el próximo domingo Cuando visiten a la difícil cancha de Santos Sería la jornada número 3, domingo 23 de enero amigos, sería la próxima semana Donde Necaxa va a visitar a Santos, ahí podría ser Jesús López el debut Realmente tiempo de adaptación, no creo que le den tanto Ya que es la misma liga mexicana y obviamente él tiene conocimiento de esta liga Porque él creció, viene de las canteras de México Y toda su vida futbolística o carrera futbolísticamente hablando Es únicamente del América Es la primera vez que Jesús López sale de su zona de confort Y lo hará con Necaxa Un club que hasta el momento se encuentra ante penúltimo En la tabla de posiciones de la liga MX Solo por arriba del club Toluca Es decir, Necaxa ha perdido sus dos partidos Con una diferencia grande de goles Bueno, y tanto porque el primer partido lo perdió a dos Y el último lo perdió contra Monterrey 4-0 El más preciso fue el día de ayer Sí, ayer, cuando perdió este encuentro en Necaxa Pero yo sí espero que Jesús López se adapte rapidito a este club Y que tenga una gran participación Ya que en el América no se la estaban dando Hay que ser bastante honestos Ya que el América es uno de los equipos más grandes de México Y tiene mucha exigencia de parte de la prensa De parte de la afición Y eso hacía de que Jesús López tuviera poca participación Por ser un canterano obviamente Y no ser una estrella del fútbol extranjero Pero con Necaxa Yo sí espero de que tenga esa continuidad que necesita Para desarrollarse cada vez Y convertirse cada vez en un jugador De más renombre Y de más de la élite Por decirlo así Para que él pueda dar a un club muchísimo más grande Ya sea en Europa o en otro continente Amigos, yo de mi parte sí deseo mucho De que a Jesús López le vaya muy bien en Necaxa Que se adapte, que tenga participación Y que le den la posición donde él juega Porque naturalmente con el América En los últimos partidos no estaba jugando En la posición donde él suele jugar Eso le hacía ver muy mal en varias ocasiones De todo corazón espero de que le vaya muy bien a Jesús López Un saludo para la afición de Necaxa Y ahora sí, toda la fría de Guatemala En cuanto se haga oficial esto Nos iremos a apoyar en Necaxa Y nos vemos amigos en un próximo video Yo soy Efren Se me cuidan un montón Nos vemos sin antes no decirles Que fuera de esta vida Si el deporte más hermoso del mundo Fuera un deporte perfecto Chao, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!